Quiero felicitar a Ray661 por haber respondido correcto la pregunta del video anterior Y cordiales saludos amigos Es fácil, te daré una pregunta y tendrás 4 opciones para responderlas Déjanos un comentario con la respuesta que crees que es la correcta Y el primer comentario con la respuesta correcta será felicitado en el próximo video Comenzamos el video ¿Por qué Lara Croes, la protagonista de Tomb Raider fue diseñada con una talla tan grande de pechos? A, B, C o D Para que se te haga más fácil, pausa el video, lee la pregunta y analiza las 4 respuestas Y déjanos un comentario con la respuesta que crees que es la correcta Se ha acabado el tiempo, espero que te haya gustado el video No olvides regalarnos un like, comparte este video para que más personas jueguen este minijuego Y por favor suscríbete a mi canal para más videos como estos Bye bye